Hola amigos, hoy os voy a preparar una receta estupenda, hoy vamos a preparar unos riquísimos pepitos valencianos, son unos parecillos rellenos que quedan deliciosos, que se preparan muy fácilmente con un resultado espectacular. Esta receta yo la aprendí de mi suegra, que cariñosamente todos la llamábamos la Yaya Amparo. Siempre lo hemos preparado para los cumpleaños, para los bautizos, para ir a la playa, para ir un día a pasar el día al campo. La verdad es que es de esas recetas que cuando llega el buen tiempo hay que hacer sí o sí, porque nos adelantan la faena y siempre están deliciosas. Los ingredientes de esta receta los vais a encontrar detalladamente al final del vídeo, pero yo ahora os lo voy a presentar, así que toman nota. Vamos a necesitar pan. Mirad, tradicionalmente se han hecho los pepitos con unos bocadillos o unos panecillos de este tamaño, que eso es como un bocadillo de tamaño pequeño. Pero hoy también encontramos la opción de hacer bocadillitos mucho más chiquitines, que si son para fiestas también quedan muy bien. Vamos a tener preparado tanto pan como lo vayamos a necesitar. Mirad, y el relleno lo vamos a preparar con tomate natural triturado. Yo voy a decir las cantidades que yo tengo preparadas, pero voy a hacer un poco más de pisto del que voy a necesitar para esta receta, pero que os sirva de orientación. Tomate natural triturado, tengo un kilo, cuatro pimientos verdes picado menudo, dos cebollas de tamaño mediano también picada menuda, 250 gramos de atún en aceite que ya lo tengo escurrido, le voy a poner dos cucharadas soperas de piñones, tres huevos cocidos y también vamos a tener huevos para pasarlo después, los panecillos los vamos a pasar por leche y por huevos, con lo cual vamos a necesitar leche y huevo. Y por supuesto un poco de sal y aceite de oliva virgen extra para freír. Con nuestros ingredientes preparados manos a la obra a preparar esta deliciosa receta. Lo primero que vamos a hacer es preparar el pisto. Entonces mirad, he puesto una olla al fuego con unas tres cucharadas de aceite y vamos a añadir el tomate. Este tomate está crudo, es tomate natural que ya está triturado y no tiene semillas. Mezclamos un poquito, le vamos a añadir un poquito de sal y le vamos a añadir también un poco de azúcar para corregirle la acidez. Mezclamos muy bien y una vez que comience a hervir vamos a estar cocinándolo durante unos 45 minutos, removiendo de cuando en cuando. No lo vamos a perder de vista, no queremos que se nos queme en el fondo. Cuando comience a hervir vamos a poner la temperatura a un fuego medio y vamos a cocinar durante unos 45 minutos, como os he dicho antes, con una tapadera que tenga salida de vapor. Mirad, el tomate tiene que reducir prácticamente hasta la mitad y que lo probemos y que ya sepa a tomate frito. Así que vamos a esperar hasta que lo tengamos listo. Mientras se nos cocina el tomate vamos a poner una sartén al fuego que no tiene nada de aceite y ya está caliente. Vamos a poner los piñones, unas dos cucharadas y los vamos a tostar. Cuando veamos que ya están tostaditos los retiramos del fuego. Cuando los piñones ya los tenemos tostaditos los vamos a reservar en un recipiente aparte. En la misma sartén de haber tostado los piñones ponemos un poquito de aceite y cuando esté caliente vamos a añadir la cebolla. Le ponemos un poquito de sal y la vamos a pochar durante unos minutos hasta que se quede un poco blandita. Después de unos minutos cocinando la cebolla ya está blandita y se ha quedado un poco transparente y en este momento le vamos a añadir el pimiento. Le vamos a poner también una pizca de sal y el pimiento. Mezclamos bien y vamos a cocinar a fuego medio durante unos 10 o 15 minutos hasta que el pimiento también se quede bien cocinado. Cuando ya tenemos lista la cebolla junto al pimiento vamos a apagar el fuego y vamos a verterlo junto a los piñones y lo reservamos hasta que esté el tomate hecho. Para cocer los huevos vamos a sumergirlos en agua que los cubra en agua fría, lo ponemos al fuego y una vez que comience a hervir los dejamos de 10 a 12 minutos según el tamaño del huevo. Cuando ha pasado el tiempo de cocción de los huevos le vamos a tirar el agua caliente y los dejamos sumergidos en agua fría y reservados hasta que los vayamos a usar. Cuando ya tenemos listo el tomate lo probamos de sal y de edultor por si está un poquito ácido y lo rectificamos si es necesario. Y en este momento que ya lo tenemos listo le vamos a añadir el pimiento con la cebolla y con los piñones tostados. Mezclamos bien y vamos a dejar cocer por 5 minutitos más. Cuando ya han pasado los 5 minutos de cocción vamos a apagar el fuego y vamos a reservar hasta que se enfríe por completo. Yo lo voy a verter en este recipiente hasta que lo vaya a usar. Vamos a preparar los panecillos y es mejor siempre tenerlos de un día de antelación, que estén reposados porque así va a aguantar el relleno y después la fritura. Vamos a cortar un extremo y ahora vamos a ir cortando la miga de pan con cuidado de no romper la corteza. Utilizamos una cuchara, los dedos. Aquí el objetivo es dejar una abertura o un hueco para que quepa el relleno. Cuando ya lo tenemos bien hueco le colocamos la parte que le hemos cortado y así sabemos cuál corresponde a cada cual. Y de la misma manera vamos a hacer con todos. Ya tengo todos los panecillos vacíos de miga y mirad, toda la miga que nos queda no hay que tirarla. O bien la podemos dejar secar al aire libre y luego conservarla para hacer cualquier tipo de rebozado o la podemos congelar en una bolsa para congelados y la tendremos disponible para hacer unas albóndigas o cualquier otra receta. En la cocina no se tira nada. Cuando el pisto ya lo tenemos frío le vamos a añadir el atún y vamos a ir asegurándonos que no caen trozos gruesos para que se quede bien desmigado. Y también vamos a añadir los tres huevos que ya teníamos cocidos y los he picado menuditos. Añadimos. Y ahora vamos a mezclar todo. Y ya vamos a rellenar. Le quitamos el taponcito a cada panecillo y con una cucharadita o con una cucharita pequeñita vamos a ir rellenando. Presionamos para asegurarnos de que el relleno llegue hasta el fondo. Se ha caído un cachito aquí y voy a retirarlo. Incluso damos unos golpecitos para que se quede bien relleno. Cuando ya notamos, porque lo vamos a notar con la presión que ejerce relleno dentro del panecillo. Dejamos un poquito sin rellenar porque tenemos que ponerle el taponcito. Y ahora colocamos la parte de arriba. Si nos ha quedado masa por relleno por fuera, pues lo limpiamos con una servilleta. Es conveniente que no tenga para que no se quede oscuro. Y así lo vamos a ir rellenando todos. Mirad, el pequeño también se ha quedado con un buen agujerito. Y lo vamos a rellenar de la misma manera. Después de que he rellenado todos los panecillos, mirad, me ha quedado aproximadamente la mitad del relleno. Porque de esta cantidad de relleno que yo he hecho, salen o da para rellenar entre 20 y 25 panecillos. Depende del tamaño. Yo es que dentro de un par de días tengo que rellenar otros pocos y he aprovechado para hacer cantidad de más. Pero para que os sirva de referencia. He puesto la leche en un recipiente amplio y tengo aquí otro recipiente con una rejilla preparado. Vamos a ir pasando cada pepito por la leche un par de vueltas para que se humedezca pero no en exceso. Un par de vueltecitas y una vez que ya lo tenemos bien remojado lo vamos a ir colocando en el recipiente con la rejilla. De la misma manera lo vamos a ir haciendo todos. Un par de vueltas en la leche y los dejamos que repuesen aquí unos minutitos. Pasamos los pepitos por huevo batido. Y los vamos colocando en una sartén con abundante aceite que ya está caliente pero no demasiado fuerte. Los vamos a freír dándole la vuelta a menudo hasta que estén bien doraditos. Cuando ya los vemos que están bien doraditos por todas partes los vamos a sacar a una bandeja que tenemos preparada con papel absorbente. Y de la misma manera los vamos a ir haciendo todos. Ya tengo todos los pepitos fritos y ya los tenemos emplatados. Los he dejado enfriar hasta que se han quedado tibios o los dejamos fríos por completo. Lo podemos preparar por la mañana para llevarlos a la playa, al campo e incluso el día anterior. Quedan deliciosos. Si os ha gustado esta receta suscribiros al canal y darme un dedito arriba. Me vais a ayudar mucho a seguir haciendo vídeos. Y como siempre os digo probadlo, os va a encantar. Voy a cortar uno para que veáis como queda por el interior. Que tierno, se nota y huele en serio, de maravilla. Mirad que pinta tiene. Y ha llegado la mejor parte del vídeo que es probarlo. Pero antes que nada os voy a comentar que tradicionalmente los pepitos se rellenan de un pisto con atún y huevo o con un pisto marinero que se llama titaina. Típico de la comunidad valenciana, pero que ni decir tiene que vosotros podéis ponerle el relleno que más os apetezca. Yo voy a probarlo y enseguida os cuento que tal está. Así que por vosotros. Mirad antes que nada, mirad que tierno y que jugoso está. Huele de maravilla. Riquísimo. El pan está jugoso. El relleno está delicioso. Una auténtica delicia. Recordad, dadme un me gusta. Y os espero en el próximo vídeo. No os lo perdáis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!